Muy buenas clickeros y bienvenido un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo la reseña patrocinada por nuestro querido robotito Bender de la película cara a cara o Face Off. Se puede encontrar por distintos títulos esta peli pero con estos dos la verdad es que la encontráis sin ningún tipo de problema. Próximamente haré un vídeo para el tema de las reseñas que queráis que sean patrocinadas para explicaros el mecanismo de cómo se hará porque si no este vídeo se va a alargar demasiado y creo que eso ahora mismo como que no nos interesa exactamente. ¿Le estoy dando vuelta a la reseña? Sí, le estoy dando muchas vueltas. ¿Por qué? Porque ya que os gusta verme sufrir voy a haceros sufrir a vosotros aunque sean unos segundos antes de proceder a la reseña como tal. Pero bueno vamos con la sinopsis. El hijo de Sean Archer que es agente del FBI es asesinado por Castor Troy cuando éste que es un terrorista intenta acabar con la vida del agente. Archer al final consigue atrapar al terrorista pero éste antes de ser atrapado ha dejado preparada una bomba que hará explosión en pocos en pocos días y Archer deberá hacerse pasar por él para precisamente averiguar dónde está la bomba antes de que ésta haga explosión y por tanto acabe con la vida de muchísimas personas. Esta es una sinopsis más o menos sencillita. En fin, la película fue dirigida en 1997 por Jon Cho y cuenta con el guión de Mike Verb y Michael Collery. Sinceramente, yo la película, entendámonos, la he disfrutado muchísimo. Película típica de acción de los 90 que va pues que básicamente que va a entretener a que vea una buena trama que ojo si bien la trama es sencilla está muy bien llevada la idea a lo que viene siendo a la película es muy fácil de seguir tiene drama tiene acción la parte así se podría decir como demás dramatismo está muy bien integrada en la peli ya sabéis que algunas veces se hace en este tipo sobre todo que quizá queremos ver más acción como que resulta más complicado meter una trama así más dramática para cohesionar todas las escenas de acción pero aquí la verdad es que lo consiguen y es como un muy buen eso de unión entre una escena y otras para llegar al final de la película las escenas también están muy bien grabadas sinceramente para mí o sea literal las mejores escenas de acción están grabadas en los 90 vale puede ser que la nitidez no fuera la que tenemos hoy día sí es cierto han cambiado los tiempos ha evolucionado todo ahora hay muchísima mejor tecnología pero hay que reconocer que no sé como ese tipo de escenas a día de hoy ya no se recrean entonces no sé me gusta me gusta muchísimo este tipo de visualización de este tipo de la visualización perdón de este tipo de películas en las que sabes quién está disparando quién está disparando contra quién aunque sea una escena rápida te sitúa perfectamente y sabes lo que está ocurriendo en cada momento prácticamente puedes contar los muertos que hay con sólo mirar la escena sin tener que pausarla en ningún momento entonces la verdad es que en la escena de acción sinceramente la he disfrutado muchísimo y la verdad es que también pues eso aquí tenemos pues disparos tenemos persecución o sea una persecución no tanto a lo mejor como podemos pensar una persecución literal no hay una persecución literal como tal pero si es verdad que esa parte entre la caza mutua entre la gente del FBI y el terrorista la verdad es que lo han hecho muy 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 bien como he dicho antes que todo o sea toda la película en su conjunto está muy bien cohesionada y eso la verdad es que a la hora de a la hora de verla y de disfrutarla pues se nota o sea literal se nota que está muy muy bien hecha si además hay algo que tengo que dar como positivo en esta en esta película y algo que tengo que alabar en tema de interpretación es el personaje que interpreta a travolta teniendo en cuenta que se podría decir bueno sí que los dos personajes principales interpretan a dos personajes distintos en cierta en cierta forma la verdad es que travolta para mi punto de vista lo hace bajo mi punto de vista perdón lo hace genial no es fácil actuar como el innombrable en según qué momento y yo creo que él lo consigue si bien en algunos momentos pues resulta un tanto cargante porque ya sabemos todo esa exageración desmensurada que tiene nicolas keichen según qué momento pues por lo dicho si es verdad que que se nota y esa escena de el lametón en la cara que jamás de los jamases se me va a olvidar porque porque duele ya sabéis es la segunda vez que veo la escena ya sabéis la primera vez la vimos en según qué página de la jaula de la jaula de la jaula se podría decir así que así que eso eso es inolvidable y sinceramente la verdad es que alabo el esfuerzo que tuvo que hacer por esa escena precisamente supongo que no fue agradable y no fue agradable y ya yéndonos al final de la peli directamente unos pequeños spoilers la paliza la paliza que le da literalmente travolta a nicolas que yo creo que fue que se quedó a gusto fue en plan de me han obligado literal me han obligado lamerte la cara te voy a dar una te voy a dar una buena paliza por por ese por esa obligación si no te hubiese convertido en un meme desde hace ya un tiempo no hubiese tenido que haber hecho esto y por lo tanto no hubiese sufrido este trauma yo creo que sinceramente fue una pequeña venganza que se tomó por su mano porque además además que se le notaba en la cara se le notaba que era una venganza con lo cual pues bueno en fin escena de acción la disfruto siempre o casi siempre y por cierto algo que también quiero valorar mucho de la peli es el doble de acción que precisamente tiene nicolas cage en el momento de la lancha o sea me parece absolutamente increíble esa esa escena además sinceramente cuando la estaba viendo era en plan de estoy sufriendo por los pies de ese actor tal cual estoy sufriendo pero la verdad es que a eso también de algo que oye tiene que decirse también algo en cuanto a la trama que quiero decir es que me pareció increíblemente maravilloso es decir se han dejado de explicaciones largas extrañas no simplemente o sea para diferenciar a uno de otro han cogido lo más básico y que es lo más básico el grupo sanguíneo me encanta literal literal esa parte me encanta te ha ido a lo sencillo te ha ido a lo seguro y funciona bien tal cual además que te lo dicen al principio de la peli y después te lo ponen al final y es como en plan de bravo porque ya sabéis que en alguna que otra peli cuando intenta dar alguna explicación pues que podría hacerlo de una forma sencilla y al final se les va un poco de las manos pues eso al final es muy incoherente pero aquí aquí no aquí es básicamente en plan de mi mujer es médico que me haga la prueba de que haga la prueba del grupo sanguíneo y listo y me encanta literal me gusta muchísimo que hayan hecho eso tan fácil literal pero tan 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 absurdamente fácil que es maravilloso por lo menos no sé no no sé por qué yo lo veo bien supongo que porque a lo mejor pues eso a día de hoy intentan complicar demasiado las tramas y muchas veces se explicaría con lo más sencillo y quedaría aún así bien pero pero bueno y la verdad es que en principio es que tengo aquí la reseña en principio la verdad es que no tengo no tengo mucho más que decir acerca de esta peli la he disfrutado muchísimo así es la he disfrutado lo más grande a que sobra sí sobra además que bueno sobra así que nada como siempre abajo en los comentarios me podéis dejar vuestras recomendaciones abajo en el desplegable tenéis enlace a todas mis redes sociales tenéis que tener también en cuenta el tema de hoy lo diré el tema de los especiales que se adecinan para para este mes lo tenéis abajo también en la descripción y como siempre pues ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo chao de verdad creíais que iba a dejar vale si he sido un poquito mala de verdad creíais que iba a dejar con la cosa de bueno pero que te ha parecido la actual lección del innombrable pues bueno básicamente la verdad y siendo un tanto objetiva vale y siendo objetiva en la mayor parte de la escena me resulta un personaje cargante sí lo admito es que se le va lo siento se le va y cuando se le escapa de las manos no lo aguanto lo siento mucho no lo aguanto eso sí hay en alguna que otra escena que dice parece es que me da mucha rabia porque hay en alguna escena que dice vale parece que se va a centrar pero es que después se le escapa de las manos y es como en plan de no porque porque lo ha hecho y esa es la gran cosa que me da y el gran coraje que me entra que emana de mi entraña pero bueno y después también es el tema de qué clase de trauma o de fetiche tiene con la lengua o sea literal no sé si es cosa del guión no sé si es cosa de que le sale de forma natural pero es que sé que no es la primera peli en la que la lengua pues destaca por encima de otras cosas entonces eso sinceramente no lo entiendo me da no me gusta personalmente no me gusta pero ahora ya sí que sí ya he hecho toda la reseña que quería hacer así que ya sí que sí nos vemos en el próximo vídeo y espero o directo no sé lo que tocará supongo que será directo pero no estoy segura nos vemos como siempre próximamente y espero de verdad que os haya gustado la reseña vender ya me darás tu opinión acerca de este vídeo en fin ya sí que sí chao y para terminar